hola en este vídeo vamos a hablar de uno de los modelos económicos más famosos es la conocida mano invisible vamos entonces a hablar un poco en qué consiste vamos a utilizar el mismo ejemplo de la isla que hemos venido tratando en vídeos anteriores entonces surge la pregunta de cuáles bienes deben ser producidos en esta sociedad en este país si observamos un poco el dibujo vemos que en este momento se están produciendo cocos por ejemplo se está produciendo pescado se están produciendo naranjas se está produciendo aceite de coco también se está produciendo algodón se está produciendo tela a partir de esa producción de algodón y se están produciendo plantas ornamentales entonces la pregunta es bueno deben producirse de todos estos bienes de cuál bien debe producirse más o deben producirse otros bienes cuál debe ser entonces el mecanismo que determine que debe producirse entonces podemos observar que las personas por ejemplo empiezan a demandar ciertos bienes supongamos que muchas personas empiezan a demandar ropa empiezan a demandar entonces tela para poder entonces producir camisas pantalones vestidos lo cual implica entonces que esta industria esta empresa tenga que producir más a su vez entonces tendrá que sembrarse más algodón para producir esos bienes entonces en la medida en la cual la gente desea comprar más de esa tela y más de esa ropa aumentará entonces el precio de este bien y a su vez eso hará que el precio del algodón también empiece a elevarse por su parte entonces eso hará que aumenten los beneficios del productor de algodón y los beneficios también de la industria que produce la tela y que produce las ropas entonces nos encontramos acá con que a su vez va a aumentar el empleo tanto el productor de algodón como la fábrica van a emplear a más personas y entonces empiezan a demandarse más de estos dos bienes más del bien final y también más de las materias primas que se requieren para producir ese bien final lo cual entonces esta mayor cantidad de beneficios va a incentivar la aparición de nuevos oferentes o sea podría ser que aparezca una segunda fábrica una tercera fábrica en la medida en la cual el negocio sea rentable para nuevos actores en ese mercado e igualmente más gente podrá empezar a sembrar algodón porque va a ser entonces un negocio atractivo por su parte en lo que se refiere por ejemplo a la siembra de plantas ornamentales podríamos pensar entonces que menos personas empiezan a demandar ese bien y que entonces empieza a disminuir el área sembrada empieza la gente a demandar entonces otros bienes y por lo tanto este bien tiene una menor demanda su precio entonces va a caer van a disminuir los beneficios de estos productores posiblemente muchos empiecen a dedicarse más bien a la siembra de algodón y va a disminuir el empleo en esta actividad y así podríamos empezar a ver cómo se afecta entonces la producción de los otros cuatro bienes que se producen aquí sean los cocos las naranjas los pescados o el aceite y entonces empezamos a ver cómo empiezan a interactuar los diferentes mercados entre ellos y cómo empiezan a ajustarse las la oferta y la demanda de todos y cada uno de los bienes Adam Smith empezó a preguntarse y empezó a observar cómo funcionan los mercados y entonces él empezó a decir bueno pueden los actos de los individuos dar un mercado estable pueden entonces individualmente estos consumidores si estos productores llevar a la estabilidad del mercado o más bien llevarán a una situación de caos habrá escasez o habrá exceso de los distintos bienes que nos garantiza que no empiece a producirse una gran cantidad de una cosa y muy poca de otras y si esto podría darse sin que haya alguien que guíe este proceso se requerirá entonces de un gobierno que llegue y diga bueno hay que producir más de estos bienes o hay que producir menos y entonces Adam Smith ofreció una respuesta en su obra llamada la riqueza de las naciones en 1776 Adam Smith dice que el hombre o sea el ser humano en su búsqueda del bienestar propio es guiado por una mano invisible que conduce también al interés general Adam Smith empezó a observar entonces que la gente en la búsqueda de su propio interés empieza a determinar entonces qué se va a producir y que ese resultado es socialmente conveniente también Adam Smith entonces observó esta mano invisible del mercado y consideró que el gobierno no debería interferir idea que fue apoyada por David Hume para Adam Smith las funciones del gobierno eran las mínimas necesarias simplemente la administración de la justicia de la defensa nacional y la provisión de los bienes públicos como lo hemos explicado en otros vídeos los bienes públicos no habría interés en las empresas privadas de producirlos y por lo tanto tendrá que ser el estado el que los provea así entonces Adam Smith creía en un sistema de libertad perfecta donde entonces este sistema va a producir los bienes que las personas desean además si los bienes escasean entonces los consumidores van a empezar a competir entre sí y van a empezar entonces a estar dispuestos a pagar un precio más alto los productores por su parte van a encontrar que es rentable producir aquellos bienes y por lo tanto van a empezar a competir entre sí y así entonces se controla el precio porque entonces los nuevos oferentes van a empezar a competir por precio a ofrecer esos mismos bienes a un precio un poco más bajo esto claramente fue también atacado por otros economistas que pensaban que más bien se requiere una autoridad que determine esto por ejemplo Thomas Hobbes que planteó precisamente esa idea y Karl Marx que también defendió que el capitalismo por sí solo esta mano invisible en algún momento llevaría a una revolución vamos a mencionar tres frases célebres de Adam Smith que reflejan su forma de pensar dice la primera si tenemos la cena en la mesa no es por la benevolencia del carnicero el bodeguero y el panadero sino porque estos están actuando en su propio interés ahí es Adam Smith quería decir que nosotros también nos beneficiamos debido a que otros también están obteniendo el beneficio propio luego dice la sociedad humana contemplada bajo una luz filosófica y abstracta parece una máquina grandiosa inmensa claramente ahí vemos reflejada la mano invisible que él observaba en la economía y en la sociedad y luego dice lo primero que aprende todo gobierno del anterior es como vaciar los bolsillos de la población y por eso argumentaba que el gobierno debía intervenir lo mínimo posible años después Friedrich Hayek economista austríaco analizaba el sistema capitalista el sistema de mercado y decía que los precios responden al conocimiento y a los deseos de los consumidores lo cual determina las cantidades que se demandan y que se ofrecen en el mercado y decía Hayek que es imposible para un planificador central o sea para algún gobierno poder recoger tal cantidad de información que está dispersa entre todos los consumidores y entre todos los operantes de todos los diferentes bienes y servicios y que por lo tanto es imposible que haya un mecanismo centralizado como se pretendió que ocurriera en las economías de Europa del Este y otros países donde hubiera un gobierno que determinar qué bienes se van a producir y en qué cantidades ahora bien algunos se cuestionaron si los precios irían a ser justos dado que algunos dijeron bueno esto va a beneficiar básicamente a los ricos para Adam Smith los precios y los beneficios de las empresas tienen unos valores naturales y que según Adam Smith podrían alejarse temporalmente los precios de esos valores naturales sin embargo la competencia que era un factor clave dentro de esta mano invisible actuaría como mecanismo regulador de los precios el mismo Adam Smith reconocía que bajo condiciones de monopolio esto no iría a funcionar y que por lo tanto es necesario eliminar las barreras a la entrada o sea que en cualquier momento pudieran entrar nuevos oferentes al mercado que compitieran por la vía de los precios de manera entonces que existiera esa regulación del mercado así entonces esto propiciaría a su vez ingresos justos para los diferentes factores de producción para la tierra, el trabajo y el capital y que esto propiciaría también la acumulación de capital y el crecimiento económico en el largo plazo Adam Smith sentó las bases de la economía clásica que luego economistas como Leon Walras o como Wilfredo Pareto expresarían a través de diferentes modelos matemáticos y determinarían entonces los beneficios sociales que esto trae más adelante la gran depresión y la segunda guerra mundial traerían nuevas ideas principalmente guiadas por Keynes también por Marx y por otros pensadores en las cuales se argumentó pues que el gobierno debía intervenir más que la economía necesitaba un empujón de parte de los gobiernos sin embargo las ideas de Adam Smith no quedaron muertas y otros economistas como Milton Friedman por ejemplo empezaron a promover más las ideas de la liberalización de la economía y del papel fundamental del mercado sin embargo durante la crisis del 2008-2009 empezó a cuestionarse mucho también hasta qué punto el libre mercado no conducía en algún momento a crisis entonces es un tema bastante relevante en la actualidad hasta dónde debemos dejar libres los mercados o hasta dónde se requiere que los gobiernos intervengan que regulen que afecten de alguna manera la actividad económica en aula de economía en www.auladeeconomia.com-micro-material2.htm usted podrá encontrar una amplia descripción del modelo de oferta y demanda aquí podrá ver toda la explicación teórica gráfica y también diferentes vídeos también podrá ver ejercicios en los cuales le explicamos el funcionamiento de este modelo muchas gracias si le ha gustado este vídeo dele me gusta también suscríbase en nuestro facebook y en nuestro canal de youtube muchas gracias